A mí me ha tocado presentar la última ponencia. Es la guinda del pastel, que espero que haya sido este curso de verano. Bueno, es la última ponencia, la guinda del pastel de este curso. Y tengo que presentar a la directora y al patrono de la Fundación Mayor. Cuando entras un poquito a indagar sobre la Fundación Mayor, te dicen cosas tan bonitas como que se proponen la tarea de colaborar en el descubrimiento de la belleza divina de este mundo. Cosas tan bonitas como ver el mundo en Dios y ver a Dios en el mundo. Y que con la ayuda del Señor podemos dar fruto en el mundo para la cosecha de la vida eterna. Los ponentes son el patrono de la Fundación Mayor, que es don Juan Álvarez. Es licenciado en filosofía y en ciencias religiosas, de formación fundamentalmente humanística. Y ha desarrollado su experiencia profesional en el ámbito de la gestión y dirección de las fundaciones. Tras varios años como responsable de la procura de los siervos de Jesús, ha sido director de la Fundación Mayor durante 13 años. Gerente de la Universidad Abad Oliva Ceu y gerente de los colegios del CEU en Barcelona. También durante varios años fue coordinador nacional de Jóvenes por el Reino de Cristo y posteriormente tras su creación de la sección Reino de Cristo del Apostolado de la Oración. También ha participado como ponente en jornadas y congresos, fundamentalmente con temas relativos a la formación del laico y su presencia en el mundo, así como con temas de arte, arquitectura y urbanismo. Actualmente es director de Desarrollo Estratégico de la Universidad Abad Oliva Ceu, además de patrono de la Fundación Mayor y de la Fundación Universitaria Española. Irene Martín, que nos lleva acompañando desde el principio del curso, estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Madrid y aunque nos podría despistar este perfil profesional técnico, dirige desde el 2016 la Fundación Mayor Cultural, en la que antes había sido coordinadora de voluntariado, coordinadora editorial y responsable de actividades. Ha realizado el curso de especialista en dirección y gestión de fundaciones por la Asociación Española de Fundaciones y la Universidad de San Pablo Ceu. También ha realizado numerosas formaciones en comunicación, marketing digital, fundraising, tiene publicadas algunos artículos de teología en medios digitales y prensa escrita y ha impartido algunas charlas del ámbito de la teología y de la afectividad. Y por último, esto no me lo había puesto ya en el currículum, pero lo descubrí ayer en la ruta, es una gran futuro actriz por descubrir. Fue una parte del grupo de teatro que tiene la Fundación Mayor y yo espero que pronto vengan a Toledo a presentarnos una obra. Cuando me dieron el título de la ponencia, de la contemplación de la belleza al servicio al mundo, directamente recordé la laudatosis y al Papa Francisco, donde nos dice que somos cuidadores de la belleza del mundo, pero para ello hay que comprenderla para amarla, o mejor aún, amarla para comprenderla. Y ya dejo la palabra a los dos ponentes. Gracias María José, que además de presentarnos, ha sido nuestro ángel de la guarda aquí para toda la logística y la coordinación del curso y nada, se ha agradecido el cariño. Y gracias también a los organizadores, a Alfredo y a todo el equipo, Polis, porque realmente para nosotros es una suerte, estamos agradecidos de poder estar aquí, una oportunidad también de presentar esta pequeña propuesta, que es la Fundación Mayor. Así que gracias, y gracias a los que asistís, que estáis resistiendo hasta el final. Y además, pues yo he agradecido tener conversaciones con vosotros, compartir estos días, las ponencias anteriores. Así que, sobre todo, gracias. Me impone hablar después de grandes oradores, como Jaume Avives, como Pablo Ginés y como Iginio, porque además eso, como soy ingeniera, pues lo que es hablar en público y las ponencias no son tanto lo mío. Así que me perdonaréis un poco el caos y si meto alguna idea un poco desordenada en la explicación. Sobre todo, bueno, comienzo un poco explicando por qué hemos escogido este título, que está muy relacionado con el lema de la Fundación. El lema es descubrir la belleza, servir al mundo. Y aquí metíamos además el término contemplación de la belleza. Y lo hemos escogido así dentro de un curso titulado La presencia de la vida pública en los cristianos, porque para nosotros todo lo que podamos hacer en el mundo, en la vida pública, va a partir de esta contemplación de la belleza. O sea, que el comienzo siempre es lo recibido desde otro, esa belleza, ese bien y esa verdad que vemos en Dios y eso es lo que nos va a mover a la acción, eso es lo que nos va a mover al servicio al mundo. Y además entendemos esta presencia en la vida pública como servicio. Esa es la clave, o sea, sí, eso es como lo entendemos nosotros. Entonces, por eso estaba este título un poco intrigante, quizás. Y para comenzar, bueno, vamos a tratar varios puntos, nos vamos a alternar Juan y yo. Yo voy a poner unos presupuestos previos que quizá, bueno, nos van a sonar a todos, pero siempre conviene recordar como para poner un poco los pilares fundamentales. Luego vamos a hablar un poco de la situación actual, de las respuestas que se dan y en qué punto pueden ser insuficientes. Y luego, pues algunas luces, pues eso, la pequeña propuesta que hace la Fundación, luces que hemos ido encontrando y que esperemos que puedan ayudar a los que estamos aquí, como nos han ayudado a nosotros prácticamente personalmente. Estos puntos de partida previos los comienzo un poco desde algunos términos ignacianos, porque nosotros hemos recibido muchísimo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Así que, pues vais a ver que en muchas de las cosas que digamos va a estar presente el principio y fundamento. hemos sido creados por Dios, pues para amar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Estamos creados por amor y para el amor. Eso va a estar presente en nuestra charla y también va a estar presente, esto es el principio, ¿no?, de los ejercicios y el final de los ejercicios son las reglas para sentir con la Iglesia. Esto también va a estar muy presente en todo lo que vayamos diciendo. Y los principios, estos pilares que quiero poner yo antes de comenzar con el resto de la exposición, bueno, las dos ideas primeras las saco de un documento Católicos en la vida pública de la Conferencia Episcopal Española. Y el primero es que la vida teóloga del cristiano tiene una dimensión social y política que nace de la fe en Dios verdadero, creador y salvador del hombre y de la creación entera. Es decir, la fe nos invita, nos pide una implicación en la vida social y en la vida pública. Es algo que se nos pide desde la fe. La fe no nos permite quedarnos al margen o considerar lo que pasa en el mundo sin implicarnos. Esto es algo que se nos pide desde la fe. Pues hay que hacerlo. Es tarea nuestra mejorar el mundo, servirlo. Y unos números, esto era del número 60 del documento, unos números más adelante, en el número 75, expresa que esta implicación con el mundo no tiene un camino único, no hay una única opción católica. La actuación social y pública de los cristianos, aquí estoy leyendo, no procede únicamente de imperativos y consideraciones religiosas y morales, sino que requiere también la concurrencia de otras muchas consideraciones intelectuales, técnicas, coyunturales. De forma que ningún proyecto social se puede arrogar ser una traducción necesaria y obligatoria de la moral evangélica para todos los demás cristianos. Es decir, que no hay una única solución. Ni siquiera, desde luego, la de la Fundación Mayor, pero ninguna otra idea social, política, incluso cultural, se puede arrogar ser la única opción. El Evangelio es otra cosa y podrá mover muchas respuestas, pero no hay una única. Y luego, también otra cosa que sabemos todos, que la vida pública no es solo política o influencia pública, pues hay muchísimos aspectos en los que estar presentes en el mundo, actividad profesional, actividad académica, medios de comunicación, con todas las realidades que nos ha ido describiendo también Pablo, del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, leo, los cristianos como ciudadanos contribuyen a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenecen. Entonces, bueno, estos tres pilares iniciales, la fe nos invita a ocuparnos del mundo, es algo que se nos pide, no hay una manera única, y bueno, pues en muchos aspectos, el político, el cultural, el artístico, social, educativo. Entonces, bueno, estos pilares los conocemos, pero convenía ponerlos. Y ahora le toca a Juan. Bien, yo también quería, lo primero de todo, dar las gracias por esta invitación, gracias a María José, gracias a Alfredo. Yo no he podido estar desde el principio como Irene, pero el rato que llevo, he de decir que me siento como en casa, en un foro que no conocía, una nueva realidad para mí diocesana, que me alegro mucho de conocer, y que os felicito por ello. El listón está muy alto, por los que nos han precedido hablando desde esta misma mesa, y porque María José dice que esta es la guinda del pastel. Bueno, en fin, a veces la guinda es a lo que no llegamos, porque a lo mejor ya los que no somos demasiado de dulce, a lo mejor no queremos la guinda. Pero entonces vamos a intentar que la guinda sea guinda y que la barnicemos de la mejor manera. Bueno, dicho esto, como comentaba Irene, dentro del esquema que vamos a seguir, yo continuaría ahora hablando y muy poco de la situación actual, porque ya se ha hablado bastante en las ponencias que nos han precedido. Ya el último remate quizá y poco más habrá que añadir a la situación actual es que nos hemos enterado de que en la Universidad de Salamanca hay un gato matriculado o en un curso, o al menos en un curso, no sé si de verano, pero hay un gato matriculado. Entonces, ya poco más se puede decir. He visto que quizá con cierto temor hablábamos de que quizá España había dejado de ser cristiana y Europa igual. Yo creo que hay que afirmarlo con rotundidad. Yo pienso que España y Europa ya no son cristianas. La experiencia cristiana que dio origen a España ya no es obvia. No vivimos ya en la cristiandad. Y hace unos días caía en nuestras manos una entrevista que le hacen a Máximo Borghesi a raíz del libro recién publicado por Encuentro El desafío Francisco. Y aquí lo que dice Máximo Borghesi y leo es el Papa tiene muy clara la idea de que la cristiandad se ha acabado. Ya no podemos presuponer un mundo cristiano. El mundo de hoy dice y precisa no es anticristiano. Es simplemente no cristiano. Ya no conoce el contenido de la fe. No conoce a Jesucristo. Yo creo que esto es una realidad triste realmente pero es así. Algunos y me incluyo hemos reivindicado un mundo cristiano que quizás solo exista a lo mejor en mundos cerrados. También acusamos a la secularización de ser la causa de la pérdida de fe. En definitiva nos encontramos y lo vemos en la calle cada día que los jóvenes hoy ya no encuentran una experiencia de vida personal o comunitaria gracias a la cual puedan hacerse cristianos. En algunos lugares sí, por supuesto y hay familias cristianas pero ya esto desgraciadamente es una minoría. Pero este es el mundo que nos toca vivir. Nos lo decía en la humilidad no sé cómo se llama el conciliario que nos ha presidido y nos ha dirigido Ángel. Decía que bueno que cuidado con querer mirar demasiado al pasado o al futuro que estamos en el mundo en el que Dios nos ha puesto y esta es la realidad en la que Dios nos ha puesto. Lógicamente esto no nos puede dejar indiferentes por eso estamos aquí por eso estamos hablando y se ha hablado también en las conferencias precedentes esto no nos deja indiferentes y a este propósito quisiera hablar de la crisis de la que me parece además que se ha hablado ya me decía Irene al inicio de este curso casi como un deber su lectura para el verano pues exactamente he llegado tarde pero me han informado bastante bien de bastantes cosas aquí lo que dice San Juan Pablo II que además le tenemos aquí presidiendo esta sala dice el fruto de la actividad política solidaria tan deseado por todos y sin embargo siempre tan inmaduro es la paz o sea el fruto de la actividad política es la paz los fieles laicos no pueden permanecer indiferentes extraños o perezosos ante todo lo que es negación o puesta en peligro de la paz violencia y guerra tortura y terrorismo campos de concentración carrera de armamentos al contrario como discípulos de Jesucristo príncipe de la paz los fieles laicos han de asumir la tarea de ser sembradores de paz tanto mediante la conversión del corazón y esto es lo primero que dice mediante la conversión del corazón como mediante la acción en favor de la verdad de la libertad de la justicia y de la caridad que son los fundamentos irrenunciables de la paz por tanto si como fieles laicos no podemos permanecer indiferentes porque además esto iría en contra del mandato de ir y evangelizar pues hemos de plantear respuestas a esta situación qué respuestas ante lo que vemos más allá de que nos escandalicemos por el gato matriculado yo resumiría que en tres las respuestas que en general estamos tratando de dar los católicos las enumero y luego veríamos qué peligros pueden tener y qué cosas buenas de las que lógicamente también tenemos que nutrirnos estas respuestas para mí una sería el comunitarismo otra sería la batalla cultural la batalla cultural tener lo que algunos llaman una agenda católica y otra sería el afán de conservar lo voy a resumir en tres porque respuestas pues puede haber muchas yo llamaría comunitarismo esa estrategia defensiva propia de un alcázar asediado que intentamos de diversas maneras defendernos de él crear me atrevo casi casi a decir guetos o reductos donde vivir la fe islas donde vivir la fe en pequeñas comunidades puesto que la escuela y la sociedad ya están dominadas por ideologías peligrosas luego estaría el tema muy largo el tema de lo que serían las batallas culturales de las que aquí también se ha hablado la batalla cultural estaría centrada en remover todos los obstáculos que impiden el triunfo del bien moral y los valores de la civilización occidental detener a los enemigos que pretenden enterrar y desvirtuar las raíces culturales cristianas y combatir para ocupar espacios de influencia no me voy a a entretener porque no viene al caso de donde viene el tema de la batalla cultural en Alemania a finales del siglo XIX por no alargarme pero al final hay que tener cuidado porque todas estas o alguna de estas posturas de batalla cultural pues son muy cercanas al protestantismo y a una visión muchas veces mesiánica que se traduce en programas políticos concretos sobre algunas acciones pero pero al margen de otras esa supuesta agenda católica que yo mencionaba porque así la llaman algunos se nos presenta como una solución o aportación para el laicado activista se centra en batallar sobre las cuestiones morales y en preservar algunos principios y valores innegociables luego también estaría lo que para mí dentro de este grupo amplio de batallas culturales lo que ahora llamaríamos la cultura de la cancelación y no me entretengo más en este segundo punto como he dicho tendríamos el comunitarismo las batallas culturales y luego el afán de conservar muchos y yo me incluyo el primero tenemos quizá cierta nostalgia del pasado y un afán de conservar a veces cosas que no son esenciales de la fe a veces parece que la imagen que mostramos hacia el exterior de la iglesia es de defensa de cierta de cierta posición de ciertos lugares cuando eso desgraciadamente empieza a no tener sentido porque ya hay templos que no los llenamos espacios que no los utilizamos y nos quedamos en ello y no vamos a lo esencial para poder celebrar la Santa Misa un domingo si ahora se nos presentasen tres mil personas pues podemos hacerlo en un campo luego ya si realmente es una comunidad estable deberíamos edificar el templo necesario para que quepan las tres mil personas pero lo esencial no es el templo y a veces en esta afán de conservar como decía nos hemos centrado en valores innegociables pero hemos aceptado luego el resto de valores del capitalismo y nos parece que la única postura posible vendría dada por la formación de una contracultura esto serían las tres y así resumiría yo las tres respuestas que podríamos dar ante la situación podríamos aprender de cada una de ellas algo porque lógicamente tienen en común cosas buenas cada una de ellas yo vería un peligro el que abrazásemos una exclusivamente ¿por qué? y aquí entra también algo de testimonio personal que cuando preparábamos esto Irene y yo veíamos que esta presentación de la fundación era muy difícil hacer la desligada de nuestra experiencia personal que nos ha llevado a estar aquí a compartir en la fundación lo que hoy compartimos ¿y cuáles serían estos peligros ante estas respuestas? pues la reacción de encerrarse el querer encerrarnos en lo que eso que he llamado yo ese comunitarismo en islas pues eso al final ya sabéis que el aislamiento pues lleva a la uniformidad y eso empobrece mucho esta actitud además sería incompatible con la invitación que nos hace el Papa de una iglesia en salida de salir de ir a las periferias luego otra actitud que muchas veces está detrás de alguna de estas respuestas es que nos convertimos en jueces somos y establecemos una línea de buenos y malos juzgamos todo aquello que que sucede nos sentimos incluso capaces de juzgar a la iglesia juzgar si el obispo de la diócesis lo hace bien o lo hace mal con esto no digo que todo lo que hagan los obispos lo tengamos que aplaudir lógicamente pero quizá tampoco airear ahí está el sentir con la iglesia que nos tiene que hacer saber estar en cada momento pero nos convertimos muchas veces en jueces y donde dejamos a Dios en esa actitud en la que estamos nosotros tan seguros de sí todos lo sabemos y lo juzgamos estamos en posesión de la verdad y somos los únicos pues es una actitud mesianista en el fondo lo que estamos asistiendo a un nuevo totalitarismo ideológico con alguna de estas posturas y la ideología siempre necesita un enemigo estamos cayendo en alguna de estas respuestas en lo mismo que queremos atacar esos totalitarismos que criticamos y que criticamos con razón pues muchas veces sustituyen a nuestro evangelio y dejamos que la ideología sustituya el evangelio querer cambiar lo que está afuera al final una polarización ideológica que es opuesta al diálogo y a la caridad lógicamente lo que es una guerra cultural seduce con los argumentos esto de tener al mundo como amenaza pues también a veces va bien y sentirnos mártires y hablo el primero pues en algún momento de juventud nos ha gustado nos hemos sentido salvadores con algunos otros amigos de la patria Fernando sabe bien a qué me refiero que conoce mi trayectoria y eso bueno pues empobrece mucho acaba también en una falsa unión de creyentes y no creyentes pero no porque no debamos unirnos creyentes y no creyentes en muchas cosas sino porque tenemos un enemigo común y lo que debe unir es el amor no el enemigo común esa unión pues es unión y no comunión y por eso es uno de los peligros sobre el afán de conservar ya he comentado bastante y Ginio también ha señalado que me ha gustado mucho como lo ha dicho la desgracia del tradicionalismo que es el el querer quitar algo o sea coger de la tradición algo casi casi lo que nos interesa o lo que lo que más nos conviene y eso pues es lógicamente un peligro y al final todo esto nos lleva si os dais cuenta una mirada negativa del mundo que yo creo que muchas veces desgraciadamente transmitimos hablo por mí no vengo de verdad a querer decir que lo que estamos aquí o las realidades que están representadas hoy en la iglesia solamente estén en una actitud así pero yo si veo que muchas veces estamos a la defensiva y la gente percibe y hablo sobre todo de los no católicos una iglesia que se defiende y que yo creo que no da testimonio y el mensaje donde se queda si todo es defensa todo es el contraataque al ataque donde está la propuesta en positivo y como digo una mirada negativa del mundo con desesperanza y la esperanza es una virtud teologal y nos lleva al pesimismo hay una idea que quería también comentar a este respecto en esta misma entrevista que le hacen a Massimo Borgesi con ocasión de este libro dedicado al Papa habla de un catolicismo que pasa de ser cristiano a ser un catolicismo cristianista esta expresión en la toma prestada de Remy Bragg y me parece muy interesante los cristianistas tienen en común la actitud católica de combate hace falta una identidad fuerte se siente en minoría aflora un espíritu de militancia una fuerte motivación ideológica religiosa la esencia del perfecto cristianismo es cristianista perdón es insertarse radicalizándolas en tendencias doctrinales y políticas es en definitiva el uso del cristianismo como una bandera ideológica y este tipo de mentalidad se ha solidificado en gran parte del cristianismo actual estamos por tanto ante el peligro de una metamorfosis del catolicismo que ha pasado de un catolicismo misionero y abierto al diálogo como podía ser la epopeya en América y las grandes epopeyas evangelizadoras que conocemos a un catolicismo simplemente identitario conflictivo eficientista belicoso entonces en definitiva es un cristianismo en constante retirada que está centrado en sí mismo preocupado en su propia supervivencia en pérmene dialéctica con el mundo sin puntos positivos ni puntos de encuentro o lugares de cruce con los demás y esto es lo que como digo sería el pasar de un catolicismo cristiano a un catolicismo cristianista a mí este término me parece me parece interesante y que define algo de lo que hoy estamos viviendo se ha perdido el criterio de analogía central en el pensamiento clásico como también mencionaba Higinio y vemos que hay una falta de un verdadero pensamiento católico capaz de medirse positiva y críticamente con la historia esto sería un poco un resumen de cómo vemos estas respuestas insuficientes y las consecuencias que podrían tener cuál sería entonces la aportación de los creyentes que viven su fe cotidianamente en la vida social y política aquí empezamos ya a hablar un poco de cuál sería la propuesta de la fundación que vivimos personalmente pero que compartimos y que tratamos de difundir a través de las distintas obras que tiene o cursos y encuentros que promueve la fundación pues quisiera mencionar dos textos del Papa uno del Papa Francisco y otro de Benedicto XVI de los cuales también habla en esta entrevista Máximo Borghesi el Papa Francisco vuelve a proponer la doctrina social de la Iglesia en su integridad eso curiosamente ha provocado escándalo e incomprensión dentro de la Iglesia la Iglesia se centró en dos o tres valores en luchar contra el aborto la eutanasia el matrimonio y olvidó el problema del trabajo la pobreza y las formas de marginación Francisco desea un compromiso integral del cristiano en el terreno social un compromiso orientado a la colaboración con los demás para la realización del bien común los católicos estamos invitados a estar presentes en el mundo a la luz del magisterio de la Iglesia este punto creo que es importante esta vuelta al magisterio de la Iglesia que nos hace el Papa en su integridad luego también el Papa en la Evangelii Gaudium escribe que hoy el anuncio debe preceder al compromiso por la defensa de los valores morales de la Iglesia o sea el anuncio cristiano debe preceder al compromiso por la defensa de los valores morales o sea el encuentro el testimonio cristiano va antes la Iglesia está llamada a favorecer el encuentro del hombre de hoy con el acontecimiento cristiano hay por tanto que partir de una experiencia renovada personal y comunitaria que se traduzca después en cultura misión y caridad y luego el texto que recoge también Máximo Borghesi del libro de Benedicto XVI La unidad de las naciones es muy bonito aquí lo que Benedicto hace es poner de actualidad el modelo agustiniano y voy a leer literalmente lo que dice lo que dice Benedicto XVI hablando de San Agustín dice Agustín no intentó elaborar algo que pretendiera ser como la constitución de un mundo que se hace cristiano no intentó elaborar algo que pretendiera ser como la constitución de un mundo que se hace cristiano su civitas de su ciudad de Dios no es una comunidad puramente ideal de todos los hombres que creen en Dios ni tampoco tiene la más mínima coincidencia con una teocracia terrena con un mundo construido cristianamente sino que es una entidad sacramental escatológica que vive en este mundo ciertos signos del mundo futuro es un texto intenso denso pero creo que muy bonito habla de una entidad sacramental escatológica que vive en este mundo ciertos signos del mundo futuro esto para el que quiera releerlo en la unidad de las naciones una visión de los padres de la iglesia de Benedicto XVI Agustín lo que aspira a hacer presente es la nueva fuerza de la fe en la unidad de los hombres en el cuerpo de Cristo como elemento de transformación cuya forma completa será creada por Dios misma para él para San Agustín el estado sigue siendo estado terreno y la iglesia comunidad de extranjeros que acepta y usa las realidades terrenas pero no tiene su casa en ellas no tiene su casa en las realidades terrenas Agustín percibe todo este mundo como una entidad provisional y por tanto no trata de conferirle una constitución cristiana deja que sea el mundo quien siga luchando por conseguir su propio ordenamiento al respecto Agustín es más actual que nunca porque indica un modelo de encarnación propia de la fe en un mundo pagano muy distinto del medieval caracterizado por el horizonte de la cristiandad bien pues le doy la palabra nuevamente a Irene que nos va a dar algunas pautas también sobre la propuesta de la fundación y luego volveré yo volvéis a aguantarme nuevamente a mí perdón si me he extendido en exceso pues un poco siguiendo estas pistas que ya va lanzando que ya ha ido lanzando Juan de no quedarnos tanto en una lucha exterior por los quizá por los valores cristianos que como hemos dicho además en algunos casos y para algunas personas ya no son tan conocidos intentamos ir hacia una propuesta más integral una propuesta integral cristiana pues eso en este panorama complejo que hay en el mundo que todos hemos comentado Pablo Higinio Don Carlos también en la introducción decía que estamos en tiempos difíciles en los que más que nunca se necesita la luz del evangelio pues creemos que lo que hace falta es profundizar en la experiencia cristiana profundizar en que esta experiencia cristiana sea viva sea real sea eficaz creo que coincide un poco con la idea que transmitía Jaume de la convicción lo que creemos es algo que trastoca todos nuestros planes toda nuestra manera de ver el mundo trastoca nuestra mirada y en eso es en lo que hay que incidir en profundizar ahí en 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 que eso sea como el fuego que también nos hablaban en otra de las homilías luego tendremos que encontrar los caminos de cada uno pero fomentar la experiencia como podemos hacer aquí que hemos tenido nuestros tiempos de oración la eucaristía eso es lo importante y por ejemplo entre todos los textos que bueno vamos a tener que leer la mitad de los que teníamos pero encontrábamos uno que nos gustaba mucho de Manuel de Falla el remedio el remedio bueno pues a estos problemas que vemos en el mundo no es una contrarrevolución sino una revolución más alta y profunda guiada por el amor que debemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos o sea la revolución viene desde el amor no es una contrarrevolución respondiendo con las mismas armas que nos encontramos en el mundo sino con otras armas que son de otro carácter la batalla está en cambiar los corazones la batalla está en que la gente se encuentre con esto y por tanto la primera batalla está en cambiar nuestro corazón creo que nuestra idea bueno si podríamos resumirla un poco no es tanto intentar curar los síntomas sino intentar ir a la raíz los síntomas son un poco cómo está el mundo que está hecho un desastre sino intentar ir a la raíz de por qué y de cómo cambiando esta percepción del mundo cambiando que la gente sienta este amor de Dios es como se van a cambiar los corazones y por tanto se dará lugar a cambios reales del mundo las acciones más fecundas provendrán de nuestra contemplación más profunda podremos ser fecundos en la medida en que nosotros estemos empapado de ello en que nuestras acciones provengan de lo que se nos pide de lo que Dios nos pide en concreto de estar más unidos al Señor creo que Pablo también decía esta mañana ser otros Cristos vivir con él y empaparnos de cómo vive él para poder eso luego transmitirlo yo creo que eso por ejemplo lo estamos haciendo aquí con este tipo de cursos lo importante es que escuchemos la voz del padre leíamos bueno en un texto también de Adrienne von Speyer una autora que nosotros leemos bastante no dejéis que vuestra contemplación sea completamente absorbida por la acción dejad que en vuestra vida subsista un espacio santo y no os entreguéis tanto al ajetreo de vuestras acciones que vuestro templo se convierta en un mercado en una casa de negocios que de tanto alboroto se ha hecho inaudible la voz de mi padre bueno creo que con este tipo de cursos y con muchas propuestas que van surgiendo tenemos que hacer que sea audible la voz del padre para cada uno para cada uno de nosotros y así encontrar un poco la misión por eso pues eso muchas de las actividades que se proponen por ejemplo en la fundación no se enfocan tanto en luchas concretas cuanto a fomentar este corazón esponjado siempre son como propuestas de formación cristiana de discernimiento hemos hecho cursos sobre discernimiento esperanza confesión santidad cristiana comunión de los santos el papel del laico en el mundo este tipo de formación creemos que 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 ayuda un poco a esponjar de tal modo que percibiendo la belleza que hay en el mundo podamos luego responder en lo que se nos pide a cada uno en concreto esta experiencia cristiana profunda creemos que tiene algunos principios básicos que son como características que la diferencian de otro tipo de experiencias y comenzaríamos por considerar el mundo como una bendición considerar el mundo como una bendición y no como una amenaza vivir desde la gratitud de lo recibido es verdad que en el mundo hay amenazas hay riesgos hay cosas difíciles incluso hay dolor pero sigue siendo una bendición desde ahí podremos transformarlo o sea desde desde considerar que el mundo es bueno podremos querer mejorarlo este es este es como uno de los principios que tiene esta experiencia es que si si pensamos que el mundo es malo pues eso nos vamos a alejar nos vamos a meter en nuestros núcleos en nuestros guetos cristianos hay que fomentar esto hay que fomentar esta mirada que es capaz de ver el mundo como algo bueno como algo que se nos ha dado que nos ha dado Dios y que es pues es un regalo en el que en el que poder amar y ser amados esto también nos va nos va a permitir poder tener una actitud de apertura de apertura ante las cosas buenas y aquí nos quedaríamos un poco con la cita de San Pablo examinadlo todo y quedaos con lo bueno creemos que más que ver o sea más que analizar un poco la realidad y ver un poco lo que está mal lo que necesitamos son personas que vean lo que es bueno no todo está bien en el mundo hay muchísimos problemas pero necesitamos gente que en las cosas vea lo que es bueno siempre hay imperfección y empezando por nosotros mismos con nuestro pecado original pero también hay muchas cosas buenas pues hace falta gente que mire con esos ojos que tenga esa esa percepción en la mirada que sea capaz de sabiendo que hay cosas malas sobre todo vea lo bueno y esto bueno van así como un poco en concatenación el tercer principio básico sería esto va a hacer que nos mueva el amor no nos va a mover lo que decía Juan no nos va a mover un enemigo común nos va a mover una sobreabundancia de bien o sea que Dios exista que nos ame que nos haya salvado es tan bueno que merece la pena luchar por lo que ha creado él que es este mundo no si yo creo que esto es lo que transforma el corazón no sé yo creo que muchos tenéis un poco esa misma experiencia seguro lo que transforma es la pasión que ve o sea pues eso el regalo que hemos recibido las buenas impresiones las cosas el amor que hemos percibido en este mundo nos hace que queramos cuidarlo que queramos mejorar lo que queramos servirlo desde aquí si se cambian creemos que se cambian mejor las cosas por tanto es entender un poco el mundo si no tanto sociológicamente sino mirarlo con una mirada desde o sea que que la la presencia de Dios penetre en todo a mí hay una imagen que que es un poco dura pero a veces me acompaña mirar todo el mundo empapado por la sangre del cordero es un poco dura pero ahí está o sea el el cordero ha salvado todo todo está penetrado por su amor esto eso no siempre es fácil y y bueno un ejemplo que veíamos para para ver cómo lo más fecundo parte de de lo más cercano a Dios de o sea una acción fecunda parte de que haya sido promovida por Dios de que sea algo que se nos pide no tanto de un plan o pastoral o un plan que creamos nosotros para 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 actuar contra algo las acciones fecundas provienen de de un sí de una disponibilidad al plan de Dios os leo también otra cita de Hansús von Baltasar el que conciba la iglesia sólo en un sentido sociológico tenderá a medir las acciones cristianas por sus resultados terrenos pero tal iglesia no es el cuerpo de Cristo la iglesia se fundó de una manera ejemplar en la habitación de Nazaret donde el sí de la Virgen fue y lo será siempre pura disponibilidad para la máxima eficacia o sea el acto más eficaz de este mundo la acción más eficaz fue el sí de María que fue pura disponibilidad eso cambió el mundo entonces la propuesta es que digamos sí eso cada uno un poco a tareas concretas pero que profundicemos en esto en estar empapados de de esta contemplación y de y de que todo sea respuesta a lo que Dios propone y no propuesta nuestra bueno nada estos pequeños principios básicos los bueno los resumimos un poco también con este concepto de misión personal que estaba un poco hilado con con el término de vocación que salía esta mañana de llamada de Dios pues eso concebir nuestra vida como una respuesta a una invitación del Señor una una invitación personal que nos hace a cada uno entonces lo primero es recibir esa invitación y después responder entonces el mundo pues se convierte en una en una oportunidad se nos invita a transformarlo a mejorarlo a servirlo y termino con un texto que también nos 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 parece que muestra mucho como es la manera de hacer de Dios en este mundo igual que veíamos que lo más eficaz fue un sí el sí de María os leo otro texto que creo que expresa muy bien esto el Señor Dios no se ha opuesto a las amenazas de la historia con el poder exterior como hubiéramos esperado nosotros los hombres según las perspectivas de nuestro mundo su arma ha sido la bondad se ha revelado como niño nacido en un establo es precisamente así como contrapone su poder completamente diferente a las potencias destructoras de la violencia así nos salva él y así nos muestra lo que salva esto es de Benedicto 16 del discurso a la curia de 2005 pues esto es un poco lo que queremos como transmitir él nos salva y nos muestra como se salva haciéndose en niño pobre y en un establo bien y de una manera un poquito más concreta pues si la fe como decía Irene es una una experiencia de vida fruto del encuentro con con Cristo pues esto tiene unas consecuencias y unas características concretas que voy a intentar enumerar porque reflejan un poco como queremos nosotros vivir esta esta fe pues vivirla de forma plena libre y valiente la fe en realidad nos permite hacer cosas impensables lo que llamamos la audacia de la fe en una vida compartida en todos los ambientes intentamos que por la fundación vengáis a hacer quien sea la puerta está siempre abierta y así lo quisimos desde el primer momento queremos salir de nuestros bastiones como yo decía antes también hacia el mundo no tenerle miedo al mundo como también decía Irene en una actitud de diálogo habría que releer de Pablo VI Ecclesiam Suam que profundizan en ello y también lo que dice Papa Francisco sobre la amistad social recogiendo lo además de los papas anteriores lo que pretendemos es iniciar procesos no conquistar espacios es la humildad de empezar por lo pequeño e ir viendo como evoluciona en definitiva servir al mundo con caridad la caridad cristiana que brota de la vida teologal no de hacer el bien por el bien y que genera además esperanza queremos el encuentro y la relación fecunda de la libertad de los hombres con la belleza y la verdad del mundo si la fe es una experiencia de vida fruto del encuentro con la persona de Cristo el cristianismo no se convierte en una ideología rígida o en un moralismo desgastante que a veces nos empeñamos en ello se convierte para el cristiano en ante todo comunicar al mundo la vida de Cristo resucitado viviendo eso sí la vida las circunstancias y las tareas propias de la vida de cada uno lo que queremos es expresar y transmitir la plenitud de la experiencia cristiana en la vida cotidiana que nos toca vivir a cada uno entonces la batalla empieza como también decía Irene en esta experiencia y no tanto en organizarnos porque el cristianismo no es una enciclopedia de conceptos y valores morales ni una lista de batallas que librar sino la apertura a la sorpresa de Dios la identidad de un cristiano no es tampoco una enciclopedia de certezas que generan batallas ideológicas sino la razón de nuestra esperanza y es un encuentro con el Señor que está ante nosotros pero que nos anima desde dentro la principal tarea sería para nosotros ofrecer nuestra propia experiencia sobre todo en el cuerpo a cuerpo de una vida compartida en todos los ambientes en la familia en el trabajo en la política en la construcción social en el tiempo de descanso el Papa Francisco nos habla de privilegiar el inicio de procesos más que de la conquista de espacios habla de puntos de encuentro con los demás y de generar conversación y construir en común la Fratelli Tutti esto lo desarrolla en abundancia en definitiva nos lo jugamos todo en la caridad no solo como criterio de vida espiritual sino como criterio de adhesión a la verdad y de visión del mundo porque la fe es eficaz esto yo creo que a veces no nos creemos la eficacia de la fe hay una una frase muy bonita que a mí me llama la atención mucho de Henry de Lovac que dice o no tenemos fe en nuestra fe yo creo que muchas veces no tenemos fe en nuestra fe por eso necesitamos otras cosas también esta mañana Pablo Pablo Gires hablaba de que nuestra misión es tocar los corazones pues sí a veces pensamos que el problema es que ya no creemos en ciertas cosas pensamos que cualquier otra solución aunque sea violenta es más eficaz que el poder del amor entonces no menospreciemos el valor del amor por ello insistimos en la centralidad del cristianismo que es Cristo no puede ser otra la centralidad del cristianismo no puede ser otro que Cristo y ello es lo que nos lleva a movernos por amor al bien como decía Irene y lleva a nuestra fundación a una apuesta decidida por la formación del cristiano para estar en el mundo no para estar en la sacristía sino para estar en el mundo como conclusión y para que haya tiempo para algunas preguntas es posible que Europa vuelva a encontrar el deseo de proponer al mundo una visión distinta podría volver a ser capaz de proponernos una visión distinta ¿es posible que los cristianos podamos ser testigos de esperanza en nuestro mundo? bueno lógicamente pienso que sí si vivimos lo que tratamos de vivir y hoy lo hemos celebrado también en la misa y después en el rosario he visto que hoy en el programa tenemos después ahí de puesta en común y leo lo que pone en el programa habla de caminar juntos con alegría en comunión partícipes de la misión puesta en común en clave sinodal y en el marco del congreso de laicos pues habla de caminar juntos con alegría ¿caminamos juntos de verdad con lo que eso significa o caminamos asociados que no es lo mismo caminar juntos la llamada es a llamar la llamada es a caminar en comunión caminar juntos con alegría en comunión con alegría lo hacemos realmente con alegría aquello que nos toca hacer y los demás como en las primeras comunidades dicen de nosotros mirad como se aman nuestra postura vital transmite alegría somos testigos de esperanza ante el mundo nos sentimos partícipes de esta misión a la que el Papa la Iglesia y Cristo en definitiva nos llaman nos sentimos enviados por él con lo que ello conlleva o es nuestro voluntarismo y activismo reaccionario el que nos empuja ahí lo dejo para la reflexión termino con dos frases no temamos el odio del mundo ni la persecución de las ideologías ya nos ha precedido y ha triunfado aquel que nunca nos deja repito ya nos ha precedido si me persiguieron a mí también nos persiguirán a vosotros leemos en Juan y ha triunfado según la escritura Jesús debía resucitar leemos en Juan 20 aquel que nunca nos deja yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo leemos en Mateo y termino ahora sí que termino de verdad con un texto de Juan de Ávila tomado de una carta a un religioso predicador que hablando del género de guerra al que estamos llamados los cristianos dice repito hablando del género de guerra al que estamos llamados los cristianos dice negocio es este de amor y el amor es un género de guerra aplausos 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 aplausos